...que supervise el inicio del año escolar. Andrea, adelante. Así es, compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días en el estudio. Estamos ubicados en el interior del colegio emblemático de Coyique, Perú, Holanda, porque ha recibido una visita muy especial. La viceministra Mercedes Arauz está haciendo un recorrido y ha venido muy temprano y nosotros nos está regalando algunos minutos de su tiempo porque va a empezar a visitar estas aulas, las instalaciones, para poder corroborar en qué estado se encuentran, ya que el día de hoy oficialmente están empezando las clases a nivel nacional, sobre todo en los colegios del estado. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto verte y saludos a Pamela y a... ¿Quién más está? Mabel. Y Mabel, Pamela y Mabel. Gracias. Bueno, ¿cuáles han sido sus primeras impresiones en este primer recorrido que está haciendo? Pocos minutos. Bueno, hay mucho entusiasmo. He estado conversando con la directora de la escuela y también con la directora regional de Lima. Y también estamos viendo que esto ya tiene un proyecto de inversión porque es un colegio ya que tiene 50 años, es un colegio emblemático. Pero es un caso bien interesante porque aquí trabajan los padres de familias, en la PAFA, están también los exalumnos apoyando a la mejora de la calidad de los servicios educativos, la infraestructura del colegio. Entonces es bien interesante y bueno, apunto a recibir a los niños que vienen, pues me imagino con ilusión. Estamos iniciando el año escolar en todo el Perú, con la excepción de Piura, que por los desastres naturales no puede, digamos, atender esta semana la habilitación. En los lugares donde ha habido daños se le han mandado módulos, hay más de 400 aulas modulares que se han entregado para que puedan cubrirse por lo menos más del 80% de las aulas dañadas por el tema de las lluvias. Eso es bien importante. Pero estamos viendo que casi 6 millones de niños entran a la escuela este año con mucha ilusión, con muchas ganas. Acá en Lima son 2 millones. Y en esta escuela son 1.600 niños y niñas que están ya entrando al proceso educativo. Yo creo que uno, bueno, lo recuerda cuando era chica, ¿no? La ilusión de llegar a la escuela, encontrarse con los amigos, las amigas. Es una etapa muy bonita de la etapa escolar y yo creo que en esa etapa formativa vamos a ver a nuestros niños muy felices. Así que vamos a ir. Yo los veo aquí a los varios que ya están llegando, los vamos a recibir. Van a tener su desayuno de Caliguarma. Todo se va a atender dentro de las aulas porque no queremos exponerlos al sol ni al calor. Así que todo el trato está bien programado. Vicepresidenta, cambiando radicalmente de tema, el día de ayer, bueno, Panorama sacó una nota en la que daba cuenta una supuesta injerencia de usted, una supuesta influencia para que un primo lejano suyo trabaje como asesor ministerial. ¿Usted cómo responde a este reportaje? Bueno, estoy bastante sorprendida, ¿no? En primer lugar, el señor no es mi primo. Él está casado con una prima lejana mía y han inventado ahora una cosa que se llama primo político. Eso no existía en el lenguaje popular que yo conozca, ¿no? Pero lo conozco, obviamente. Él es un profesional que ha trabajado en el Estado desde mucho antes que yo entrara al Estado. O sea, creo que hasta desde la época de Fujimori ha trabajado. O sea, que no tengo mucho que decir acerca de él y su caso será de ser investigado. Pero me parece grotesco y fuera de lugar las insinuaciones dadas en ese programa sin pruebas. O sea, el periodismo profesional serio usa pruebas, cruza información. Ayer me han llamado en la tarde sin decirme que me estaban grabando. Menos mal que dije la verdad, que lo conozco, pero nada más, que no sé más de su caso, ¿no? Pero me parece que por chismes no se puede hacer todo un reportaje de más de 10 minutos. O sea, me parece que aquí hay algo que va más allá que no quiero ni pensarlo, ¿no? Pero yo respeto al periodismo que es profesional y serio y hace investigación de fondo, ¿no? Pero algo que se hace sobre la base de lo que dijo alguien o mira que fulano dijo, pruébamelo. ¿Dónde están las pruebas? Yo no he influido, porque eso es ya faltarle respeto a las instituciones en el país. Yo no he influido en la apuesta de poner cargos a nadie. No es mi rol y ni me interesa, ¿no? Comerciista, queremos agradecerles. ¿Ustedes realmente quieran conversar con la vicepresidenta? Sí, solamente para retomar el tema del inicio del año escolar, tenemos entendido que hay un buen grupo de profesores y directores regionales que están respaldando el currículum nacional, lo cual es importante porque son finalmente los maestros quienes se van a encargar de difundir el enfoque de género que el gobierno está defendiendo. Sí, justo conversaba con la directora de acá de esta escuela y la directora regional y dice, nosotros somos padres de familia también, ¿no? Y a nosotros nos interesa cuidar a nuestros niños. Nosotros no vamos a poner nada que sea malo y le invitan a los padres de familia a que vengan al aula a escuchar qué es lo que se va a hablar, que revisen los textos. Porque realmente lo que nosotros queremos aquí es que no haya diferencias ni discriminación de ningún tipo. Y particularmente con las mujeres, o sea, aquí ustedes saben el bullying que hay en el tema entre hombres y mujeres, la violencia intrafamiliar, el tema de embarazos adolescentes. O sea, tenemos que evitar que nuestras niñas a los 12 años salgan embarazadas, ¿no? O que hay un nivel de violaciones a niñas y a niños adolescentes. Tenemos que enseñarles a cuidar su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarlo. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos tratando de enseñar. Y cuando hablamos de un enfoque género, es ese. Uno de los enfoques que tiene el currículum escolar, porque en el currículum escolar habla de justicia, habla de valores, habla de respeto al otro. O sea, lo que estamos hablando es realmente de cuidado, realmente que nuestros niños vivan en una sociedad más justa. Y que nuestros niños aprendan a que la voz del otro se tiene que respetar. Y eso es principalmente. Vicepresidenta, le quería hacer una consulta de corte político, porque ayer, ese fin de semana, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo en Piura, ha criticado a los alcaldes. Y ha llamado a la población a que vote mejor para la próxima, o que si no les gusta lo que está haciendo su alcalde, pues pidan su revocatoria. Y entendemos que la situación que se vive en Piura sobrepasa también al accionar de los alcaldes. ¿Qué opinión le merece este llamado del presidente Pedro Pablo Kuczynski a revocar a las autoridades? Mira, lo que pasa es que en algunos casos estamos viendo que muchos alcaldes se les entregan los recursos y no los están usando. Entonces, tiene razón las comunidades, cuando comienzan a sentir que no están cumpliendo con ellos en este momento de la emergencia, ¿no? Se les ha otorgado los 100 mil soles. Hay otros alcaldes que efectivamente están trabajando. Yo ayer estuve en Cañete, estuve hablando con el presidente regional, me explicó la necesidad de ampliar la gama de distritos que están siendo beneficiarios de estos fondos por el tema de emergencias. Pero tenemos que pedirle a los alcaldes también que cumplan con su deber y no guarden la plata. La plata es para usarla ahora para la emergencia. Bien, congresista, muchísimas gracias. Gracias también, Andrea. Y la situación efectivamente en Piura es alarmante. Ya nos lo había mostrado nuestra compañera de Panorama, directora de Panorama, Rosana Cueva, y también Ismael Tazaico. Por eso queremos, a través de Buenos Días Perú, anunciar que estamos en campaña para ayudar a nuestros hermanos de Piura, juntos por Piura. A través de Panamericana Televisión y Adra Perú vamos a poder canalizar entonces la ayuda que se pueda recibir para nuestros hermanos de Piura, que la están pasando muy mal con las lluvias. Así es, más adelante vamos a anunciarles cuáles son las cuentas a través del banco de crédito para recibir las donaciones, porque toda ayuda en este momento es importante. Nuevamente agradecemos la presencia de Mercedes Arauz, segunda vicepresidenta de la República, o que supecisa también, y ya lo saben, hoy más de aproximadamente 8 millones de escolares reinician el año educativo y también, por supuesto, empieza el Calvario. Gracias por ver el video.